¡Suscríbete al canal! Esta organización política de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Por qué sacaron esa información del portal? La desconocemos, pero ya sabemos los resultados y le exigimos al Consejo Nacional Electoral que proclamen al compañero Andrés Velázquez en el Estado de Bolívar. Respetando ese triunfo es que se puede preservar la paz del Estado de Bolívar. Nosotros le exigimos a la Junta Electoral Regional que dé la cara y que le entreguen su proclamación al compañero Andrés Velázquez, que venciendo obstáculos, venciendo el fraude, logró la mayoría de los votos. Para que él, junto a los otros cinco compañeros que lograron vencer el fraude, se juramenten en el marco de lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Procesos Electorales y la Constitución de los Estados. Y un candidato a gobernador proclamado por el Consejo Nacional Electoral, según nuestra Constitución vigente, se juramenta ante el Consejo Legislativo de su Estado. Eso es lo que establece esta Constitución que está vigente, que fue votada por los venezolanos y no lo que quiere hacer el Gobierno Nacional con su parapeto constituyente, violando la Constitución y la ley. Sí, respeten la Constitución, respeten la ley para que pueda haber paz en el país. Nosotros vamos a seguir denunciando el fraude de un proceso electoral que comenzó con unas inscripciones cuando todavía no se tenía fecha del proceso electoral. Que no se permitieron sustituciones, que lo dice la ley clarita, a los candidatos que se retiraron. Que 48 horas antes del proceso electoral se cambiaron las condiciones en más de 200 centros de votación y eso lo prohíbe la ley. Utilizaron transporte público, los autobuses rojos, rojitos, para poner afiches y remorcar gente a los centros de votación. Eso lo prohíbe la ley. Entregaron los días jueves, viernes, bolsas del CLAS amenazando a la gente que si no iban a votar con el carnet de la patria y se registraban y votaban por el PSU, más nunca le llegaba la bolsa del CLAS. Eso es cohecho y ventajismo ilegal, violando la Constitución. Hubo centros de votación que eran las 9 de la noche, no tenían gente en la cola y los mantenían abiertos y llegaba gente en transporte del Estado a votar que no sabíamos de dónde salían. Eso es violación a la ley, eso es fraude electoral. Vimos cadenas con los candidatos ese mismo día. Es por ello que la comunidad internacional está consternada porque solamente había que ver la televisión y el Canal 8 para darnos cuenta que había fraude electoral en violación a la Constitución y la ley. Eso lo vamos a denunciar. Pero también, como parte de la dirigencia opositora, debemos reconocer que hubo 2 millones de venezolanos que nos acompañaron en el proceso electoral del 6 de diciembre del 2015 y que no salieron a votar en esta oportunidad. Y eso tenemos que reflexionarlo. Los venezolanos que no salieron a votar y la dirigencia política que hoy se registra en el país, niveles preocupantes de rechazo ante la mesa de la unidad democrática. Tenemos que corregir lo que tengamos que corregir. Tenemos que evaluar, tenemos que debatir, tenemos que ampliar, tenemos que fortalecer la unidad como institución que aglutine, que sume, que incorpore. Tenemos que hablar con los compañeros que podamos tener diferencia. Tenemos que elaborar y construir una estrategia común para el país para hacer una opción creíble y reencontrarnos con aquel sector poblacional que ha dejado de creer en nosotros. Para eso tenemos que tener propósito de enmienda, de corregir, de rectificar, de fortalecer. Y esa es una campaña que nosotros desde el movimiento progresista ya tenemos tiempo dándolo, viendo el descontento que hay en nuestras propias filas. Este país necesita y merece de lo mejor de nosotros. Y es por ello que también debemos entrar rápidamente a un proceso de recomposición, de refortalecimiento de la unidad democrática para presentar una estrategia creíble para todos los venezolanos en el marco de las tremendas dificultades y sobre todo porque estamos enfrentando a un adversario que no tiene escrúpulos, ni respeta leyes, ni respeta constitución, ni respeta normas y mucho menos el erario público y que tiene este país sumergido en su peor crisis histórica. Luego de la situación que se presentó con los resultados, ¿por qué no se levantó antes de que el Consejo Nacional Electoral quise estos resultados sobre esa cantidad de irregularidades que ustedes ahora están denunciando y ante qué instancias judiciales ustedes van a colocar todas las evidencias que tienen de las irregularidades que se presentaron durante el proceso? Cuando adelantaron el proceso electoral, nosotros dijimos que eso era inconveniente y que lo había hecho el gobierno para perjudicarnos y no permitir que los candidatos y tuvimos que hacer un proceso de primaria en apenas dos semanas. Después denunciamos en su momento que cómo era posible que nos habían obligado a inscribirnos si ni siquiera había la fecha formal de la fecha de la elección. Eso lo denunciamos. Denunciamos el hecho de que estaban cambiando los centros electorales 48 horas antes del proceso electoral. Denunciamos que se estaban utilizando recursos públicos, los canales del Estado con ventajismo. Eso lo hicimos nosotros también. Y después en el proceso electoral vimos todo ese conjunto de irregularidades y en la misma noche denunciamos eso. Y estamos seriamente sumando, sistematizando todo ese conjunto de irregularidades para seguir de una manera con pruebas en la mano denunciando ante el país, ante la comunidad internacional, la violación sistemática de la ley y de la constitución en Venezuela. Hay algunos compañeros que han señalado que hay que cambiar el sistema electoral. Yo no estoy de acuerdo. El problema no es el sistema electoral y el conjunto de normas y leyes que lo regula. El problema es que el conjunto de normas que regula nuestro proceso electoral no son respetadas por el gobierno, ni siquiera la constitución. Y podemos poner cualquier sistema electoral, pero si el gobierno y el Consejo Nacional Electoral no lo respetan, quedamos en la misma. El problema aquí es que necesitamos llegar a un punto en el que el gobierno se vea obligado a respetar un proceso electoral objetivo equilibrado y para eso necesitamos lograr, junto al pueblo, producir las condiciones mínimas necesarias para iniciar ese proceso de cambio político en el país. Al parecer los resultados que el Consejo Nacional Electoral no son creíbles ni para los venezolanos que participaron en el proceso ni para la comunidad internacional. Estamos convencidos que la paciencia de la comunidad internacional y sobre todo de la Unión Europea ya se agotó con lo que vio este domingo. Estamos convencidos que sanciones a funcionarios de este gobierno por violación de derechos humanos y corrupción vienen y eso es contra funcionarios públicos corruptos y violadores de los derechos humanos pero que afectan al país en su conjunto. Pero los responsables son de los que están violando los derechos humanos, los que están violando la ley, los que están en actos de corrupción. Esos son los grandes responsables. Es decir, los que están en el ejercicio de gobierno haciendo un mal gobierno son los grandes responsables de la tremenda crisis que padece al pueblo venezolano y su empobrecimiento y sufrimiento. Y sobre eso ya esto es un país que no le está sirviendo ni a los jóvenes venezolanos ni a la comunidad internacional. Un país petrolero quebrado su industria petrolera con escasez de gasolina, etc. Y paremos de eso de contar. Hay que revisar cómo fue que el PSU sacó un poquito de más votos que en el 2015 cuando un cartón de huevo cuesta 50 mil bolívares, cuando un kilo de carne cuesta 50 mil bolívares, cuando un kilo de pollo cuesta 25 mil bolívares, cuando uno escucha a la gente en la calle es quejándose todos los días. Es decir, ¿cómo fue eso? Eso hay que revisarlo y estamos convencidos que un porcentaje de los votos del PSU fue fraude y estamos convencidos que fue cohecho. La gente se sintió obligada, jugaron con el hambre. El voto asistido, ilegal. ¿Cómo fue que a la gente la llevaban al centro de votación y veían por dónde votaba para obligarlo? Esos son violaciones, eso es fraude que se le hizo al sistema electoral en su conjunto. No que la máquina cambió de voto, pero sí hubo toda una configuración de hechos que se produjo un fraude masivo. Eso lo estamos denunciando y eso ha dinamitado cualquier posibilidad de diálogo en este momento en el país. ¿Qué lectura tiene cuando el presidente de la República dijo en una observación que el pedido de una auditoría a la assembly de las ONU que solicitará esa medida? ¿Qué lectura le ayudaría desde la María? Gracias por la pregunta, porque ayer escuché a un vocero oficial hablar del tema diciendo que el presidente Nicolás Maduro, cuando ganó el proceso electoral, permitió una auditoría en todas las mesas. Y eso es totalmente mentira, falso. El presidente cuando ganó el proceso electoral, supuestamente Enrique Capriles Radosky en el 2013, en esa noche dijo que no tenía problemas con que se auditaran todas las mesas. Pero esa auditoría nunca la permitieron. Nunca se pudo revisar una sola mesa electoral en el 2013. Vamos a ver si ellos van a permitir que se revisen esta votación en los cuadernos, el acta y la boleta. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Si ganaron transparentemente, bueno, permiten la revisión en todas las mesas electorales. Vamos a ver si lo van a cumplir y lo van a aceptar. Yo lo dudo muchísimo. La oposición ganó seis gobernaciones con la del Estado de Bolívar. Nosotros no tenemos problemas en que se revisen todas las actas, todas las papeletas y todos los cuadernos de votación de todos los centros electorales. Bueno, es obvio que en la dirigencia opositora hay diferencias. Que no estamos en la misma estrategia. Que las primarias dejaron heridas. Que hubo decisiones de algunos partidos políticos fuera de la mesa de la unidad. Que generaron profundas diferencias y encontronazos entre la dirigencia. Que tenemos que repensar bien cuál va a ser la estrategia de la unidad. Ya nosotros venimos diciendo, no es posible que en los últimos tres meses la instancia reglamentaria de la mesa como el Comité Político Operativo solamente se ha reunido tres veces. Ese es un tema que nosotros tenemos que revisar. Nosotros tenemos que ver si vamos a seguir sin un vocero calificado más allá de los partidos en la mesa de la unidad democrática. Es decir, un conjunto de los partidos que tenemos que fortalecernos para corregir los errores. Eso lo tenemos que hacer. Y los estamos haciendo públicos porque en privado ya tenemos más de un año señalándolos. Bien, palabras de Simón Calzadilla, quien es el coordinador nacional del movimiento progresista de Venezuela. Todo esto refiriéndose al proceso de elecciones que se llevó adelante el pasado domingo. Asegurado que Andrés Velázquez en el Estado Bolívar, que aún no se ha registrado un pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral, lo favorecen con más de 5.400 votos. También en cuanto a la juramentación, se intenció que se espera para el día de hoy en horas de la tarde que seguramente los 22 son proclamados por el Consejo Nacional Electoral ante la Asamblea Nacional Constituyente. Ha dicho que eso es violatorio de la Constitución de 1999, ya que debe ser ante la Junta Regional del Consejo Nacional Electoral en cada uno de sus estados. El Estado puntualizó que alrededor de 2 millones de personas que apoyaron a la oposición en el año 2015 en las elecciones al Parlamento venezolano no salieron a votar el pasado domingo. Por eso instó ante la coalición opositora, los partidos que integran a la coalición opositora acá en Venezuela, que debe haber una profunda reflexión. Todo esto de cara a presentar un plan creíble hacia los venezolanos y así avanzar en una eventual elección presidencial que le dé, por supuesto, la victoria a la oposición venezolana desde Caracas, Venezuela. Yo soy Manuel Fajardo, TVP y TV.